Es la calle Almutanabi, una vía por la que a principios del siglo pasado transitaban sin parar ilustres pensadores, artistas y ávidos lectores para visitar lo que era una librería al aire libre en el centro histórico de Bagdad. Esto es lo que queda de ella. Los estragos de la guerra sectaria en los primeros años 2000 y la pandemia del coronavirus han dejado así una librería que ha sido el reflejo más fiel de un centro cultural y punto de encuentro de artistas, intelectuales y poetas que ha tenido la ciudad de Bagdad. La zona actualmente vive horas bajas tras los años de esplendor que convirtieron Bagdad en la ciudad más ilustrada de Oriente Medio. Cemento, ladrillos y herramientas son utilizados para reconstruir Almutanabi, que ha sufrido crisis tras crisis y finalmente quedó destruida al completo en 2007 por la detonación de un coche bomba. Un ataque que se saldó con decenas de muertos y obligó a las autoridades a cerrar la calle durante más de un año. Ahora los comerciantes buscan la posibilidad de una buena renovación para que la cultura no muera en Bagdad.